Hola, Rebeca. Hola. Hola. Un gusto. Ah, un gusto. Yo soy como el profesor Fabio. Ahí voy a estar con ustedes este semestre en esa asignatura de epidemiología matemática. Yo estaba comentando como que esa primera clase, como esa primera semana, al menos, va a ser bastante tranquila, ¿cierto? Porque como hay más una parte de epidemiología que va a ser más como una introducción como de términos y conceptos como que no son propiamente matemáticos, como ¿cierto? Y ahí solo aguardar más o unos minutos ver si llega más alguien. Ya yo empiezo con la clase. Faltan dos. Falta Gonzalo. Sí. Y este Rony. Rony. Ah, Rony. Ah, sí, Rony. Rony y Gonzalo. Pero se van a conectar en cualquier momento. Y con el profesor Manuel, ¿cómo que ustedes hicieron con respecto al intervalo? Porque son tres horas, como ahí ustedes hicieron con bloques de, no sé, cincuenta minutos, una hora, con intervalos. al menos el semestre pasado nos tomábamos un intervalo de unos treinta minutos. Partíamos. Ah, sí. Intervalo treinta y terminábamos, partiendo a las cinco. Manuel, no quedó tan claro, pero él iba a ser así como una especie de, 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 de dos intervalos. Pero no quedó tan claro, a mí no me quedó tan claro cómo iba a ser. Depende de, depende de cómo acordemos nomás, eh, Fabio. Sí. Eh, no sé, ustedes tienen preferencia porque, eh, como, podría ser, no sé, como, eh, un bloque de una hora, no sé, en media hora de descanso, hay otro bloque de una hora, y hay como una hora y media, o no sé, como, podemos ver eso. Fabio, yo creo que pueden ser dos bloques con un interludio de, 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 treinta minutos, veinte o treinta minutos, eh. Veinte minutitos, yo creo. Eso es como, es como para todos nosotros. Oscar, un capítulo. Ah, cierto. Ah, sí, entonces, como algo así, como, entonces, una hora y quince, treinta minutos, una hora y quince después, como. Claro, para terminar a las ocho. Sí. Sí, ya estamos medio. Y, y ahora solo falta el Ronnie. Cierto, entonces, lo que yo voy a hacer, como, eh, yo voy normalmente intentar grabar las clases, y ahí voy a crear, como, por, 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 en cuanto nosotros no tenemos como, eh, acceso a la plataforma que yo voy a utilizar para, eh, poner los materiales, entonces yo voy a crear como una carpeta, eh, en Google Drive, y ahí voy a compartir con ustedes el video y los materiales por allá, cierto, en cuanto tenemos, eh, no tenemos, eh, acceso a la plataforma, y voy a intentar, como, al final de las clases, enviar como los materiales que yo tenga acá, como. ¿Estás grabando en estos momentos? Eh, no. Ya. Siempre se, al profe se le olvida grabar. Ah, sí, yo voy como, como quizás más. Como solo chequearse, como más un minuto, ahí quizás empezamos, y ahí después el Ronnie, eh, llega un poco más tarde. Entonces, a las 5 y 10 yo voy a empezar acá. Ahí ustedes, no sé, como pueden apagar las cámaras, en caso no, en caso la conexión no esté muy buena, o pueden dejar, eh, prendida, como no hay, como. Entonces, como yo voy a empezar a grabar la clase ahora. Cierto, entonces, como, eh, esa es la asignatura de epidemiología, epidemiología matemática, cierto, que es una de las asignaturas como, eh, obligatorias del magíster, y es como, eh, yo creo que del ciclo de, como, especialización, eh, entonces acá, ese es mi correo, cierto, y ahí, ese es mi teléfono, después nosotros podemos crear como una, un grupo de WhatsApp, para que sea más, eh, fácil la comunicación entre nosotros, cierto, si alguien tiene problema para acceder a la clase, o no puede venir a la clase, nos puede como avisar por, eh, o por correo, o por ese grupo de WhatsApp, como yo voy a intentar crear después de ese grupo, eh, y ahí envío a ustedes como, el link para que ustedes puedan entrar en ese grupo. Cierto, ¿cierto? Nuestras clases como los miércoles de cinco a las ocho, y ahí lo que estábamos, eh, pensando, como que serían como, algo como de una hora y diez, una hora y quince, ¿cierto? Eh, dos bloques, como, eh, 30 minutos de intervalo, ¿cierto? Algo así. Eh, ya para la evaluación, lo que yo había pensado, como, era quizás no, no hacer como pruebas, ¿cierto? Como, eh, hacer más, eh, una evaluación, eh, basada, no sé, como, una es en participación, entonces, entonces, diez por ciento de la nota es participación, como, y eso es como, como normalmente, yo solo quiero que ustedes como participen de la clase, y intenten hacer las tareas, eh, en las actividades que yo proponga, ¿cierto? Como, quizás yo no voy a estar como dando puntaje a eso, ¿cierto? Es más para que ustedes participen de las actividades, ¿cierto? Entonces, ahí no sé, podemos establecer como un mínimo, eh, de participación en las actividades, no sé, por ejemplo, los alumnos que participen en el ochenta por ciento de las actividades tienen como nota siete, y ahí después como va bajando, eh, ¿cierto? Como, después yo puedo como hacer una escala para eso, ¿cierto? Pero sería básicamente la participación, como, acá, como si yo doy un ejercicio acá, eh, como para sacar un siete no es necesario hacerlo bien, es necesario hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso tenía un peso de diez por ciento, y después como, eh, son trabajos prácticos individuales, y ahí yo pensé como en dos trabajos, como cada uno con veinte por ciento, eh, de ponderación, y acá la idea es que uno, como, eh, esos, esos trabajos prácticos van a ser como ejercicios, ¿cierto? Como, que podrían ser como ejercicios como, eh, donde uno tiene que solucionar como un problema, o analizar algún modelo, ¿cierto? Entonces, eh, durante la, eh, las clases nosotros vamos a ver como diferentes modelos, y ahí como la idea que ustedes, no sé, pueden como, eh, estudiar como variantes de esos modelos, como, eh, y si posible, como intentar resolver numéricamente esos modelos, como después voy a comentar más acerca de eso, entonces ahí uno tendría, no sé, que hacer un informe, y eso tendría un valor de quince por ciento, y después hacer una presentación como, que puede ser como sincrónico, asincrónica, eso va a depender un poco del, del tiempo que nosotros tengamos, ¿cierto? La idea es, si las, si la presentación es asincrónica, la idea es hacer eso como si fuera un foro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes grabarían un video explicando, por ejemplo, un ejercicio de la, o, de esa, de ese trabajo práctico, y después, como los otros alumnos pueden, como, intervenir haciendo comentarios, o, ¿cierto? Entonces, esa sería, sería más o menos la idea, como, eh, y la, el otro, el otro cincuenta por ciento de la nota, como, serían como dos trabajos grupales, ¿cierto? Que también, como, eh, hay un informe con peso de quince por ciento, y como después una presentación, eh, que, como puede ser sincrónica o asincrónica. Quizás para el primero trabajo grupal, como podremos hacer la sincrónica, y para el último, es sincrónica, ¿cierto? Entonces, acá, como yo puse unas fechas tentativas para estos trabajos individuales, entonces, la idea, como, de estos trabajos, como, yo voy a dar, no sé, como, con, eh, más o menos, no sé, como, dos semanas, o una semana y de antecedencia, eh, ustedes tienen que, eh, después, como, en esa fecha acá, como, eh, subir las respuestas, después, como podemos, después ver cómo que va a ser como esa presentación asincrónica, ¿cierto? Como, ahí podemos, eh, después detallar eso cuando entregue, como, eh, las instrucciones del trabajo. Entonces, eso sería como el 6 de octubre, y también como el primero de diciembre, sería la fecha para la entrega de los informes, eh, y después como los trabajos grupales, como lo que yo había pensado, ese primero trabajo acá sería como el, eh, 10 de noviembre, ¿cierto? Y acá, como, eh, nosotros vamos en, más o menos en esa fecha, nosotros vamos a tener terminado una parte que dice respecto como al ajuste de datos, como, entonces, como, voy, como, eh, pasar varios tipos de modelos epidémicos para ustedes, y ahí, como ustedes van a poder, como, jugar intentando, como, eh, ajustar un modelo, eh, hay, a ciertos datos, ¿cierto? Que voy a pasar a ustedes también, como, eh, y después como el último trabajo grupal, sería como, eh, la lectura de un, de un artículo, después como la presentación, como de un resumen acerca de ese artículo, como, con ejemplos numéricos, como, ahí ustedes pueden, no sé, hacer críticas, eh, hacer sugerencias de extensiones, como, pero ahí vamos, eh, discutir eso más adelante, ¿cierto? Y ahí yo voy a intentar como, no sé, como adentro de, eh, más o menos un mes, ya tener como ese listado de artículos, ¿cierto? Y la idea que ustedes como elijan, como, ustedes van a poder como echar un, un vistazo en los artículos, ¿cierto? Eh, y ahí van a poder como, eh, como elegirlo, elegirlos con bastante antecedencia para que ustedes tengan bastante tiempo para leerlos, ¿cierto? Entonces, la bibliografía básica acá, eh, entonces, van a ser apuntes de la clase, ¿cierto? Y nosotros como, vamos, yo voy a estar intentando seguir como dos libros, eh, yo sé que ustedes no tienen como un buen acceso a, a esos materiales bibliográficos, porque como la biblioteca está cerrada, ¿cierto? Y yo tampoco, yo creo que como todavía la biblioteca no tiene esos, eh, libros, ¿cierto? Pero, eh, yo voy a intentar como, eh, en los apuntes de la clase, al menos tener un resumen de esos, de esos materiales que nosotros vamos utilizando, ¿cierto? Eh, y por ejemplo, en el caso de ese tercero material acá, eh, y como hay una versión como disponible en el sitio del autor, ¿cierto? Como, ahí uno tiene que entrar por ese link que yo puse acá. Y ese es una, un libro que nosotros no vamos a estar utilizando, eh, como una bibliografía complementar, ¿cierto? Eh, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esa parte de la evaluación, o estamos bien, como. Todo bien. Todo bien, ah, bueno. Eh, cierto, yo hice acá una programación como, una programación tentativa, ¿cierto? Eh, semanal. Eh, y acá, como si ustedes se fijan acá, eh, en la semana, en la, en esta semana acá, nosotros estaremos haciendo esa introducción de, a lo que se llama de epidemiología de enfermedades infecciosas, y hablando un poco, poco acerca de modelamiento de epidemias. Y ahí, como a partir de la próxima semana, nosotros empezaríamos con los modelos compartimentales, y ahí nosotros vamos a ver como varios tipos de modelos compartimentales, utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces, eso va a tomar como, eh, eh, creo que un poco más que la mitad del curso, esa parte de modelos compartimentales. Entonces, nosotros vamos a empezar con los modelos más sencillos, ¿cierto? Que ese modelo CIR, que probablemente ustedes ya deben, eh, haber escuchado, ¿cierto? Y ahí vamos como, viendo otros tipos de modelos, después vamos a tratar de modelos que tienen más heterogeneidad, como, donde uno puede tener como, eh, subgrupos de poblaciones. Eh, entonces, y acá tenemos esa parte de los modelos de ajustes, ¿cierto? Eh, vamos a trabajar con modelos con muchos los patógenos, transmisión por vetores, o sea, como uno puede pensar en, eh, mosquitos, eh, carrapatas, ¿cierto? Eh, después como vamos a estudiar como, más propiamente modelos donde uno puede hacer como, eh, tomar alguna medida de prevención o de contención de la enfermedad. Y después, como nosotros vamos a empezar una segunda parte de la asignatura, que son los modelos estocásticos, ¿cierto? Entonces, más o menos nosotros, eh, la asignatura está como dividida en tres partes, como, hay una parte muy corta, que es acerca de epidemiología de enfermedades infecciosas, que es una parte un poco como, eh, más descriptiva, para que ustedes tengan un vocabulario, eh, acerca de enfermedades infecciosas y epidemiología. Después viene esa parte determinística, que va a ser básicamente como el estudio de, eh, modelos compartimentales, que son descritos por ecuaciones diferenciales, eh, o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinales. Y después viene esa parte estocástica, ¿cierto? Eh, y ahí después, más para el final de, de la asignatura, como nosotros vamos a ver que los modelos, eh, estocásticos y determinísticos de alguna manera, eh, se relacionan bien. Y, por ejemplo, para muchos modelos, uno puede mostrar que hay una convergencia de los modelos estocásticos hacia los modelos determinísticos, ¿cierto? Y nosotros vamos a estudiar eso. Y, eh, después vamos como, al, bien al final de la asignatura, como, eh, estudiar como algunos modelos, eh, eh, estocásticos más complejos, ¿cierto? Y ahí, como, a depender del tiempo que nosotros tengamos, y del, del interés de ustedes, como nosotros vamos como explorar acá en esa última parte distintos tópicos. Podría ser, por ejemplo, eh, el estudio de, eh, epidemias en grafos, ¿cierto? Como, eh, en redes, ¿cierto? Cosas que van un poco más allá, eh, de los modelos tradicionales, ¿cierto? Entonces, acá yo había reservado, eh, entonces nosotros estamos indo bastante lejos, ¿cierto? El trabajo grupal, el dos, estaría quedando para esas, casi la semana de la Navidad, ¿cierto? Pues la idea sería como que ese trabajo grupal estuviera en esa semana acá. Eh, yo voy a consultar a Ricardo para ver si hay o no algún tipo de interludio para ustedes, ¿cierto? Y ahí, caso haya como algún interludio, por el momento, nosotros solo tenemos, eh, ese de las festas patrias, pero yo voy a consultar a Ricardo, y si, eh, para ver si, eh, nosotros vamos a tener como algún descanso acá durante esas semanas acá, y ahí como yo voy a hacer un cambio en esa programación, y ahí envío una nueva programación a ustedes, ¿cierto? Entonces, ahora yo voy como, eh, empezar a compartir como, eh, un otro material acá. ¿Cierto? Después yo voy a enviar a ustedes como ese material. Entonces, yo solo voy a mostrar a ustedes cómo sería esa plataforma Canvas, y ahí después yo empiezo con la clase, y acá. solo un momento. Entonces, todavía yo no sé si va, eh, si va, si yo voy a lograr como inscreverlos en esa plataforma, pero la idea sería así, como, en esa plataforma Canvas que yo voy a mostrar para ustedes ahora, eh, como yo estaría subiendo los materiales, ¿cierto? Pero todavía ustedes no tienen acceso a eso. Entonces, acá, eh, como, entonces, acá uno tendría acceso como al programa, ¿cierto? Entonces, si uno pincha acá, por ejemplo, uno puede ver el programa de la asignatura, no sé, como, eh, acá hay el programa. Y acá, como uno trabaja con unidades, ¿cierto? Y acá estarían como los materiales que ustedes tendrían que leer, ¿cierto? Entonces, la idea sería que yo voy como poniendo acá unos resúmenes, así ustedes no quedan, no quedan tan dependientes del libro, ¿cierto? Entonces, ustedes terían algún tipo de resumen del material de las clases acá, ¿cierto? Pero todavía yo tengo que intentar como registrarlos acá, ¿cierto? Entonces, lo que voy a empezar haciendo como es, eh, esa parte de elementos de epidemiología, ¿cierto? Eh, yo había como, eh, puesto ese video acá, pero no es tan como, eh, relevante, entonces yo voy como ahora pasar a la pizarra, y ahí como, entonces, al final de la clase, como, yo voy a enviar como, es un arquivo, eh, PDF con eso acá para ustedes, ¿cierto? Y más, eh, lo que nosotros hayamos escrito durante la clase, ¿cierto? Entonces, ahora yo voy a cambiar para la pizarra. Entonces, no es necesario que ustedes como intenten tomar notas, eh, de todo que yo hablo, porque yo voy como enviar después para ustedes como ese material. Yo tengo que conectar mi pizarra acá con el zoom. Thank you. Gracias. 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 Aipet como a esa reunión. Y ahí creo que lo va a ser más sencillo. Gracias. Gracias por ver el video. Demora. Gracias. 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 ¿Cierto? Entonces, pero como acá vamos a empezar como definiendo qué es la epidemiología, ¿cierto? 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 Entonces, solo un momento. Entonces, acá como la epidemiología es el estudio de la distribución, frecuencia y de los determinantes, de los estados de salud, ¿cierto? Y también como y acá salud de una población, de una población. y como y sus aplicaciones para controlar problemas de salud de la población, ¿cierto? Entonces, en realidad como uno puede pensar como que acá lo que un epidemiólogo hace como es básicamente como estudiar como las distribuciones y cuáles son los factores que afectan los estados de salud de una población, ¿cierto? Y de cómo podemos como manejar esas informaciones para como, no sé, hacer políticas públicas, ¿cierto? Y eso es bastante amplio, ¿cierto? Ese concepto de lo que es epidemiología, como uno podría, por ejemplo, acá, entonces acá la epidemiología trata, por ejemplo, como un tratamiento es eficaz, ¿cierto? Como un tratamiento como, no sé, cinturón de seguridad puede reducir como muertes en accidentes? Es como preguntas como, no sé, obesidad es como un factor de riesgo para como diabetes, ¿cierto? Entonces, como es un número muy grande de áreas donde la epidemiología va a actuar, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que uno hace como es relacionar como todos esos factores que pueden, como toda esa información como estatística, ¿cierto? Acerca de los estados de salud de la población, de, no sé, estados de factores sociales, factores que son médicos, factores culturales, como factores de comportamiento, que pueden de alguna manera afectar como la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, como acá uno puede ver que en la epidemiología como la estatística tiene un papel, un papel fundamental, ¿cierto? Y acá, entonces, normalmente cuando uno habla de epidemiología, uno piensa en lo que se llama de estudios epidemiológicos, ¿cierto? Y ahí, esos estudios epidemiológicos como pueden ser tanto como estudios que son experimentales, ¿cierto? Donde, no sé, como uno diseña un experimento, no sé, por ejemplo, uno podría exponer como un grupo de personas a un cierto tratamiento, un otro grupo de personas de control como a un placebo, un otro grupo a otro tratamiento, ¿cierto? Y al final, lo que uno va a hacer como es hacer un estudio estatístico, intentando verificar si un tratamiento tiene o no como eficacia, ¿cierto? También podría ser como estudios observacionales, donde lo que uno hace es simplemente como observar qué pasa en la población, ¿cierto? Y intentar de ahí como sacar conclusiones acerca de los factores que pueden o no estar influenciando la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, esos son los estudios epidemiológicos, y ahí tiene un fuerte rol de la estatística, ¿cierto? Porque es básicamente analizar datos, ¿cierto? Entonces, eso es una parte importante, pero no es de eso que nosotros vamos a tratar en nuestra asignatura, ¿cierto? Nosotros acá vamos a estar como enfocados en lo que se llama de epidemiología matemática. Y acá, cuando uno piensa en la epidemiología matemática, en realidad como uno está pensando como en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, uno puede ver como que acá nosotros tenemos un foco mucho menos amplio, que la epidemiología en general, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vamos a estar como en nuestra asignatura, vamos a estar enfocados en estudiar como lo que vamos a llamar de epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a estar como concentrados en estudiar como cómo es la distribución o la evolución de una enfermedad infecciosa en una población, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vamos a estar enfocados en modelos como modelos matemáticos que puedan como reproducir lo que observamos en como voy a poner así como como voy a poner reproducir el comportamiento de la difusión de una enfermedad infecciosa en una población, ¿cierto? y ahí nosotros vamos entonces como estar interesados en ese tipo de modelo y ahí lo que nosotros vamos a querer como es intentar entender como cuáles son los factores que afectan la difusión de una enfermedad de una población, ¿cierto? Entonces, es un poco similar con la epidemiología porque nosotros vamos a estar imaginando cuáles son los factores que afectan los estados de salud con respecto a una enfermedad infecciosa en una población, pero vamos a estar pensando de esa manera más dinámica, ¿cierto? O sea, vamos a querer como de alguna manera crear modelos que nos permitan como reproducir lo que uno normalmente observa en una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Y también como pensar de esos factores, ¿cómo que nosotros podemos manejar esos factores o de alguna manera controlarlos para criarnos medidas de preinfección y de contención que nos permitan de alguna manera solucionar problemas? Y también como la difusión de enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, eso sería como más o menos como a donde nosotros queremos llegar, ¿cierto? Entonces, yo tenía como en el material, como yo tengo un gráfico acá, ¿cierto? Entonces, yo voy a intentar reproducirlo acá. Entonces, básicamente acá nosotros teníamos una tabla, ¿cierto? Como donde nosotros teníamos como acá como el día, el número de infectados. Acá de nuevo como. Entonces, acá, por ejemplo, uno podría imaginar que tenemos algún conjunto de dados así, ¿cierto? Como acá en el día 3, en el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8. Y acá uno podría imaginar que tenemos acá los números de infectados. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, ¿cierto? Eso no es tan importante acá, pero. Entonces, eso como son datos como datos de una epidemia de influenza en una escuela como ese, como son datos que son relativamente conocidos, ¿cierto? En una escuela en Inglaterra en 78, ¿cierto? Como entonces lo que nosotros queremos, como si uno graficase esos puntos acá, ¿cierto? Como eso quedaría alguna cosa así, ¿cierto? Como acá el tiempo en días, como acá el número de infectados, ¿cierto? Entonces, y ahí lo que nosotros vamos a querer hacer como es como proponer modelos que nos permitan como explicar como esos datos acá, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que nosotros queremos hacer como, ¿cierto? Nosotros no vamos a estar como tan interesados como en esos estudios epidemiológicos, pero más intentar como crear modelos que puedan como reproducir lo que observamos en epidemias que son reales, ¿cierto? Y quizás eso nos ayude a como pensar como o explicar como que una determinada medida de prevención o de contención pueden funcionar, ¿cierto? Como después nosotros vamos hasta llegar como a estimar como el modelo para esos datos acá, ¿cierto? Entonces acá, entonces vamos a empezar acá con una definición de lo que sería una enfermedad un poco más atrasada. Entonces la clase de hoy como es básicamente como yo voy a comenzar haciendo varias definiciones para que ustedes tengan como un vocabulario, ¿cierto? Acerca de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces una enfermedad infecciosa como es simplemente una enfermedad que es causada por un patógeno, ¿cierto? Como causada por como un patógeno. No necesariamente es el patógeno que hace como daño a la persona, ¿cierto? Podría ser que el patógeno lo que hace es producir algún subproducto tóxico, ¿cierto? Entonces o sus subproductos tóxicos, ¿cierto? Entonces eso, entonces cualquier enfermedad como donde haya como un agente patogénico, ¿cierto? Es una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Ahí uno puede pensar como que esos patógenos podrían ser como bacterias, hongos, virus, ¿cierto? Como parásitos, etcétera, ¿cierto? Y claramente como a depender del tipo de patógeno puede ser que eso como la enfermedad como va a tener como, puede tener como dinámicas distintas, ¿cierto? Entonces como otro concepto importante como es lo que se llama de enfermedad transmisible enfermedad infecciosa transmisible o lo que se llama de comunicable, ¿cierto? Entonces esas son las enfermedades que son como contagiosas, ¿cierto? Entonces como son las enfermedades infecciosas que son contagiosas, ¿cierto? Muchas veces como uno se refiere simplemente como enfermedades infecciosas, ¿cierto? Pero como hay enfermedades que son como infecciosas, ¿cierto? Pero que no son transmisibles, entonces por ejemplo, acá como hay enfermedades infecciosas que no son transmisibles, ¿cierto? Hay un ejemplo como, por ejemplo, el tétanos, ¿cierto? Como eso, o sea, como no pasa como de una persona a otra, ¿cierto? Ahora cuando uno tiene una enfermedad infecciosa, como uno puede como pensar en rutas de transmisión, ¿cierto? Entonces, este es un concepto, primero concepto importante, que es una enfermedad infecciosa. Entonces cualquier enfermedad causada por un patógeno, después como hay las enfermedades infecciosas que son contagiosas, esas son las transmisibles o comunicables, ¿cierto? Y después como podemos pensar en rutas de transmisión, rutas de transmisión, ¿cierto? Entonces acá uno puede pensar como contacto directo entre personas, ¿cierto? Ahora como uno tiene como lo que es un contacto, ¿cierto? Como depende mucho de la enfermedad, ¿cierto? Como definir exactamente qué es un contacto, ¿cierto? Un contacto puede ser simplemente como hablar con una persona, puede ser como simplemente estar cercano a esa persona, o puede hasta ser como un contacto bastante cercano, ¿cierto? Puede ser tocar a esa persona, tener un contacto sexual con esa persona, entonces eso va a depender como, para que eso sea una ruta de transmisión, va a depender de cuál es la enfermedad, ¿cierto? Entonces, contacto directo entre personas, y ahí también podemos pensar en contactos indirectos, contactos indirectos entre personas, ¿cierto? Y acá como hay una palabra que se llama fomite, ¿cierto? Eso como es cualquier objeto o sustancia, contamina puede transmitir la enfermedad común. ¿Cierto? Entonces, como, por ejemplo, hay como, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿cierto? Como a principio, no sé, como hay un, como, a principio como el virus, ¿cierto? Podría como quedar como en alguna superficie, ¿cierto? Entonces, podría ser como una ruta de transmisión, ¿cierto? Como, aunque la, como, probablemente es muy baja como la probabilidad de transmisión por esa manera, ¿cierto? Como, ahí todo eso va a depender como, de cómo es la superficie, de cómo está el aire, de cómo el virus llegó en esa superficie, ¿cierto? Entonces, como, hay un número de factores que van a definir, sí o no, un fomite, un fomite es como una posible ruta de transmisión, ¿cierto? Entonces, esas son las, las rutas que son como entre contacto, entre personas, ¿cierto? Entonces, eso puede ser un contacto directo o indirecto a través de lo que se llama de un fomite, ¿cierto? Ahí uno también puede pensar como en, eh, ruta de transmisión aérea, ¿cierto? Entonces, eh, eso era un primero. Acá, después como hay, eh, transmisión aérea, ¿cierto? Y acá uno puede pensar como, eh, por ejemplo, en, eh, gotitas, eh, de saliva, eh, o, eh, aerosoles, eh, que se emiten, eh, al como hablar, eh, toser, respirar, ¿cierto? Como, etcétera. Entonces, como, acá no necesariamente como hay un contacto directo entre las personas, ¿cierto? Como, pero, eh, podría ser como si dos personas, como si una persona susceptible, una infectada, como, están como, eh, en una misma sala, podría ser como que el simple, simple factor de la persona está respirando, está generando como algún tipo de, de aerosol, ¿cierto? Eh, que puede ser como, que puede contaminar a otra persona, ¿cierto? Entonces, eso sería la transmisión aérea. Después, como, también como, hay como, uno podría pensar en alimentos o agua contaminada, ¿cierto? De alguna manera, eso puede entrar también como si fuera un fomite, ¿cierto? Pero, muchas veces, como, para el modelamiento, nosotros es importante distinguir como entre lo que sería como un contacto indirecto, ¿cierto? Y un contacto y una infección que se va por la ruta de alimento o, eh, de agua contaminada, ¿cierto? Porque, normalmente, cuando uno está haciendo el modelamiento, por ejemplo, de una enfermedad que tiene como ruta un alimento contaminado o la agua contaminada, ¿cierto? Uno también tiene que hacer el modelamiento matemático de, por ejemplo, de cómo que el virus llega en la agua, cómo que esa agua llega en las personas, lo mismo para los alimentos, ¿cierto? Entonces, como, si uno está pensando en términos de modelos, puede ser que cuando yo modelo, eh, una enfermedad que tiene como ruta un contacto indirecto, no necesariamente yo tengo que hacer como, eh, un modelamiento específico de esa transmisión indirecta, ¿cierto? Pero, eh, si yo tengo una enfermedad como que claramente se, eh, se transmite por alimentos o por agua contaminada, quizás sea esencial hacer el modelamiento de cómo que el alimento o la agua se infecta y cuál es la dinámica, eh, del patógeno en ese, en ese medio, ¿cierto? Y cómo que eso llega a las personas, ¿cierto? Entonces, como por eso, a veces nosotros acá distinguimos, eh, también como esta transmisión, eh, transmisión, eh, por alimentos, eh, o la agua contaminada, ¿cierto? Entonces, eh, pues acá uno podría pensar como en cólera, eh, en la hepatitis A, ¿cierto? Como, y ahí también como hay esa transmisión vectorial, transmisión, eh, vectorial, ¿cierto? Y eso sería como por, eh, algún tipo de como vector, ¿cierto? Que podría ser como un mosquito, una caracola, un ratón, ¿cierto? Como, eh, mosquitos, eh, ratones, caracolas, eh, morciélagos, ¿cierto? Como uno puede pensar como en un número de, eh, carrapatas, de animales que pueden como transmitir, eh, esas enfermedades, ¿cierto? Y ahí normalmente también como si uno tiene un modelo que tiene transmisión vectorial, eh, muchas veces uno tiene que hacer el modelamiento, eh, de la población de los vectores, ¿cierto? O sea, como que los vectores, eh, se infectan y como que los vectores, eh, interactúan con las personas, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros acá separamos también como una fórmula de transmisión. Y por último, como podemos pensar en transmisión vertical, transmisión, eh, vertical, ¿cierto? Que esa transmisión que pasa como de madre al hijo, ¿cierto? Que puede ser durante la gestación o el nacimiento, ¿cierto? Entonces, como, eh, la enfermedad, ¿cierto? Que pasa de madre al hijo o hija durante la gestación o nacimiento, ¿cierto? Como, como, nacimiento. Y ahí como nosotros, como, podemos pensar en HIV, sífilis, hepatitis B, ¿cierto? Como hay un par de enfermedades que pueden como pasar como, eh, de madre hacia hijo, o durante el nacimiento o durante la gestación. Y acá, eh, ¿cierto? Entonces, como, esas son las principales juntas que nosotros vamos a destacar. Entonces, contacto directo entre personas, ¿cierto? Y acá, como, eh, como estaba diciendo, como si el contacto es, puede ser tanto entre persona y persona, o en directo, quizás no es necesario hacer el modelamiento de ese contacto en directo vía FUMITE, ¿cierto? Podríamos simplemente hacer como, eh, que es la interacción entre los susceptibles y los infectados, ¿cierto? Eh, lo mismo para la transmisión aérea, como muchas veces, como, eh, nosotros no vamos a hacer ningún modelamiento especial para decir como que la, para modelar como que la, la, el, no sé, el batógeno, eh, se está como moviendo en el aire, ¿cierto? Entonces, muchas veces, como nosotros modelamos estas dos situaciones de manera bastante similar, el contacto entre personas y la transmisión aérea, eh, la transmisión por alimentos o agua contaminada, como, eh, puede ser que sea necesario hacer un modelamiento específico de eso, lo mismo para los vectores y también para la transmisión vertical, ¿cierto? Ahí uno tendría que hacer el modelamiento, eh, como, de la, de cómo que, no sé, cómo, cómo que, eh, eh, ocurre como la reproducción, eh, y la infección como entre, no sé, hombres y mujeres y cómo que eso acaba como traspasando a los hijos, ¿cierto? Entonces es un modelo que sería más complejo, no sé, uno tendría que modelar como, eh, no sé, los hombres, las mujeres, eh, los hijos, ¿cierto? Como para hacer ese tipo de modelamiento. Eh. Entonces, eh, en términos de modelamiento, entonces, lo que estaba diciendo, como, entonces, ese, eh, tanto el contacto entre personas con, como, eh, esa transmisión aérea, como nosotros normalmente modelamos como transmisión entre personas. Entonces, eh, la transmisión como, eh, vectorial, como transmisión por vectores y a lo que se llama de transmisión por alimentos o agua contaminada, muchas veces nosotros decimos que es la transmisión ambiental, ¿cierto? Y ahí uno tiene que hacer ese modelamiento de la dinámica de los patógenos en el ambiente y la interacción de los patógenos con las personas. Y la transmisión vertical, como también es un grupo aparte, ¿cierto? Entonces, como esa fue la primera parte. Entonces, como esa clase, como no, no tiene mucho de, esa primera parte, al menos no tiene casi nada de, de matemáticas, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda, por en cuanto, ¿no? Estamos bien. Bueno, pues ahora nosotros vamos a ver como algunos conceptos básicos, eh, conceptos, eh, básicos, eh, de la epidemiología, eh, de enfermedades, eh, infecciosas. ¿Cierto? Entonces, ahora como nosotros vamos a hablar de lo que sería la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, acá, eh, historia... Natural de la enfermedad, ¿cierto? Eso sería como, eh, entonces, eh, uno puede imaginar que una enfermedad, en realidad, como es un proceso, ¿cierto? Eh, donde el individuo puede pasar por varios, eh, estados, ¿cierto? Entonces, como, eh, entonces, la historia natural se refiere como a la evolución de la enfermedad en un individuo, ¿cierto? Como, entonces, eso es la evolución de la enfermedad en un individuo, ¿cierto? Como, y ahí uno puede pensar como en, eh, ausencia de, eh, intervención, ¿cierto? Después, como nosotros podemos adicionar las intervenciones que uno puede hacer. Entonces, sería, por ejemplo, el individuo está susceptible, ¿cierto? Como susceptible. Ahí, como, cuando él entra en contacto con el patógeno, eh, él puede pasar como a una categoría de una persona que fue expuesta, ¿cierto? Como, como, y ahí, después, eh, entonces, puede ser que acá la persona todavía no es infecciosa, como no, eh, infecciosa, ¿cierto? Y después, como en algún momento, si la enfermedad llega, llega a se desarrollar, la persona puede pasar como a un otro estado que sería de infeccioso, ¿cierto? Como, entonces, eh, y ahí como, ahí uno puede como pasar a varios otros estados, ¿cierto? Uno podría, por ejemplo, pasar a la muerte, después uno puede pasar como a ser inmune, ¿cierto? Como inmune, eh, ¿cierto? Puede quedarse en ese estado infeccioso, como, eh, entonces, ¿cierto? Entonces, después nosotros vamos a describir un poco mejor, eh, esos posibles estados que la persona puede pasar durante esa evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eh, un otro concepto importante es el concepto de, eh, eh, huéspede, huéspede, eh, o, eh, hospedero, ¿cierto? Entonces, como un huéspede, o hospedero para un patógeno, como, es como cualquier, como ser vivo, ¿cierto? Donde como el patógeno puede, como en circunstancias naturales, eh, existir, ¿cierto? Entonces, como cualquier, eh, ser vivo, donde el patógeno, en circunstancias naturales, puede como, eh, vivir, ¿cierto? Como, eh, eso significa que, de alguna manera, como que el patógeno, como, eh, de alguna manera, ese huésped, hospedero, como, eh, eh, está dentro del ciclo de vida del patógeno, ¿cierto? Entonces, un otro concepto importante es el concepto de un reservorio, reservorio, de un patógeno, ¿cierto? Como, eh, entonces, ese es el nicho, eh, ecológico, eh, donde el patógeno, eh, ocurre naturalmente, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar, como, eh, hay, eh, enfermedades, ¿cierto? Que pueden ser, como, encontradas, como, como, como una enfermedad, no sé, como, eh, de un animal que puede infectar como a un ser humano, pero no necesariamente el ser humano es, como, donde se encuentra ese patógeno en su ciclo natural, ¿cierto? Como, eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, podría ser, como, si es la gripe porcina, el reservatorio, como, es el, son los cerdos, ¿cierto? Como, entonces, esa es la idea del reservorio, como, de un patógeno, eh, y ahí, como, en el caso donde ese reservorio son, eh, animales, y ahí eso se llama zoonosis, ¿cierto? Entonces, eh, en el caso, eh, el reservorio, eh, como, eh, animales vertebrados, Entonces, eh, llamamos, eh, la enfermedad, eh, infecciosa, eh, voy a poner así, transmisible, eh, de zoonosis, ¿cierto? Como, entonces, como, eh, muchas de las enfermedades, como, eh, que, que pueden afectar a los seres humanos, como, en realidad, son zoonosis, ¿cierto? Como, tienen como, eh, un reservorio natural, como, eh, otros, eh, animales vertebrados, ¿cierto? Entonces, yo voy a intentar, como, eh, Eh, y hacer eso, eh, quizás yo voy muy despacio, ¿cierto? Como, eh, lo que voy a hacer ahora, como, entonces, vamos mirar, como, eh, esas, esos estados naturales ahora, como, eh, Eh, quizás, como, antes de eso, como, eh, más algunas definiciones, como, y ahí quizás, como, yo voy a hacer el intervalo a las seis y quince, ¿cierto? Como, entonces, entonces, yo voy a terminar eso, y ahí después volvemos, como, eh, Entonces, eh, voy a seguir con algunas definiciones a más. Entonces, como, lo que nosotros vamos a llamar de infección, eh, es cuando se da, como, la entrada y el desarrollo, eh, de un patógeno y el organismo del huésped, ¿cierto? Entonces, como, la, eh, infección, es el, eh, es la entrada y el desarrollo del patógeno en el huésped, ¿cierto? La, eh, la infectividad, eh, es la capacidad, eh, de un patógeno de, eh, poder, como, eh, alojarse y multiplicarse en el huésped, ¿cierto? Entonces, como, eh, la infectividad, como, nos da una medida, eh, de, eh, de cuánto de, eh, riesgoso es, como, entrar en contacto con, eh, ese patógeno, ¿cierto? Como, no necesariamente cuando usted entre en contacto con el patógeno, usted se va a volver, como, infeccioso, ¿cierto? Como, eso va a depender de la infectividad, como, del patógeno, ¿cierto? Eso también puede, como, depender, como, de la carga que usted, eh, reciba del patógeno, ¿cierto? Como, eso puede depender de varios factores. Eh, y acá lo que se llama de, eh, patógenicidad, eh, es la, eh, capacidad, eh, de un patógeno, eh, de producir, eh, de, eh, enfermedad, eh, en personas como, infectadas, ¿cierto? Entonces, eh, no necesariamente una vez que usted es infectado, eh, usted va a llegar a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Y acá, por último, la virulencia de un patógeno, ¿cierto? Eh, es la, eh, capacidad del, eh, patógeno, eh, de producir casos graves, de, eh, eh, de producir, eh, casos, eh, graves, eh, y fatales, ¿cierto? Entonces, como puede ser, como, eh, por ejemplo, si uno piensa el ébola, ¿cierto? Como, es como, altamente virulento, ¿cierto? Como, porque como, si uno se infecta con ébola, eh, uno tiene como, eh, como, eh, como, la, eh, la probabilidad que esa persona, como, eh, tenga una, eh, evolúa a un caso grave o fatal, como, es muy alto, ¿cierto? Como, eh, eh, y acá, como, uno, eh, después, como, quizás cuando nosotros estudiamos modelos más complejos, como, uno va a ver que, por ejemplo, uno puede, eh, incluir en el modelamiento la virulencia, ¿cierto? Entonces, puede ser que una enfermedad que sea muy virulenta, tenga dificultad en difundirse, ¿cierto? Porque, eh, si la persona que se torna infectada, como, eh, rápidamente pasa un caso grave o fatal, ¿cierto? Como, puede ser que esa, es el, el patógeno no tenga tiempo de difundirse entre muchas personas, ¿cierto? Entonces, puede ser, como, que la mayoría de los infectados, como, venga, no sé, a falecer, pero, como, el número total de infectados no es tan grande, ¿cierto? Porque, como, eh, no hay mucho tiempo para que la persona, como, pueda, como, transmitir la infección. Eh, entonces, eh, entonces, esas eran unas nociones acerca de la, de cómo, eh, evaluar el patógeno, ¿cierto? Eh, entonces, acá uno también puede tener, como, eh, entonces, como lo había dicho, como, no necesariamente una persona que está infectada, como, eh, 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 va a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay personas, como en el caso del COVID, como, eh, que son como asintomáticas, ¿cierto? Entonces, lo que se llama de, eh, infección asintomática o subclínica. Entonces, como, eh, como, eh, o sea, es una persona que tiene, como, eh, el patógeno, ¿cierto? Pero no tiene síntomas, ¿cierto? Entonces, como, eh, tiene, eh, el patógeno, pero no tiene, eh, síntomas, eh, de la enfermedad, ¿cierto? Y acá, como, puede ser que la persona, como, todo va a depender de la, del caso específico de la enfermedad, como, puede ser que las personas asintomáticas, como, eh, transmitan la, la infección, igual que un sintomático, puede ser que no transmitan, ¿cierto? Como, puede ser que transmitan menos, ¿cierto? Entonces, como eso siempre va a depender, como, de cuál es la enfermedad que estamos hablando. Entonces, normalmente, como, eh, esas personas asintomáticas, como, son un problema para el, el modelamiento, ¿cierto? Porque normalmente nosotros, eh, dificilmente vamos a observar como la mayoría de los asintomáticos. Normalmente los asintomáticos son detectados por métodos laboratoriales, o cuando uno hace, por ejemplo, el rastreo, eh, de los contactos de un infectado, y hace el testeo entre esas personas, uno, como, va a hallar como los asintomáticos, cierto, como, entonces, eh, entonces, muchas veces, como, si la enfermedad, como, eh, genera como una gran proporción de personas asintomáticas, quizás como es bueno incluir eso en el modelamiento, ¿cierto? Como, y ahora, como nosotros vamos a empezar con, eh, esa descripción de cómo es la evolución natural, eh, de la enfermedad, como, en términos de lo que nosotros vamos a llamar como del periodo de latencia, periodo infeccioso, periodo de incubación, ¿cierto? Como, pero yo creo que yo voy como a hacer el intervalo ahora, y ahí yo vuelvo con eso, eh, después del intervalo, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda, ¿cierto? Por el momento nosotros no, eh, como, yo solo lo que hice fue como, eh, hablar de esas definiciones, ¿cierto? Como, eh, yo creo que después del intervalo, como, yo voy como, eh, volver con el material escrito, ¿cierto? Así como podemos avanzar un poco más rápido. Si yo voy como a parar la grabación, eh, acá. Y ahí podemos hacer el intervalo, y ahí podemos hacer un intervalo como de unos, eh, treinta minutos, eh, como treinta minutos, ¿cierto? Como entonces como, eh, un intervalo. Eh, quizás como voy a hacer el intervalo un poco más corto, ¿cierto? Como veinticinco minutos, ¿cierto? Porque nosotros empezamos la clase un poco, eh, retrasados, ¿cierto? Como, eh, seis, eh, treinta, y ocho. Siento, yo voy como intentar como hacer, ir un poco más rápido acá. Ok, nos vemos. Chao.